Usted está viendo Million Dollars en un estudio. Por esta. Mire, ya bajen los cohetes. No se vayan a poner nerviosos. Y esto vaya a valer mal. Pues si eres de tanta ley, no hay que armar tanto pancho para entregarme la mercancía. ¿Cómo que primero el dinero? Quiero ver la lana. Uno también tiene derecho a desconfiar, ¿qué no? Primero el polvo. Tenemos que probar lo que estamos comprando. ¿Qué pasó? Cuidado con el set de mañana. Cuidado. Quieto. Mire el arma o mato a este cabrón. Cuidado con los cohetes. Arroya. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También eres narco? ¿Tú sabes qué es eso? Son los que tienen mucho dinero ¿Y quién te lo dijo? Mi abuelita Ella dice que aquí todo el mundo es narco Y que por eso todos tienen mucho dinero Adiós Ayuda, chiquita. Oye, tú no le tienes miedo al diablo, ¿verdad? Pero ¿por qué le iba a tener miedo? Si el diablo eres tú. ¡Quieto, pendejo! ¿Qué no te das cuenta que si nos ven, nos van a chingar a los dos? ¿Ya acabaste? ¿Cuánto debo? Treinta pesos. No trae cambio. Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque luego, luego se ve. Hay tanta gente como usted que nada más pasa por aquí. Mira, doña. ¿Sabe quién? Mañana vengo por mi cambio. ¿Cómo te llamas, hija? Pinta. ¿Y tú? Llámame Tomás. Sí. Pinta. Ven, ayúdame a limpiar los frijoles, caramba. Ya te quedaste. Deja de estar caminando. Que me pones nervioso. Estoy pensando, carajo. Pues piensa sentado. ¿Qué no puedes? Mira, si seguimos matando la mercancía por pequeñas cantidades, ¿sabes cuánto tiempo nos va a llevar a sacar todo lo que nos llega del sur? Vamos a tardar años. O por lo menos meses. Tenemos que organizar un cargamento grande. Para que el negocio sea redituable. Pues nada más es cosa de encontrar a alguien que se aviente el tiro. Porque ya todos los gallos están bien guardados. Unos en la cárcel y otros tres metros bajo tierra. ¿Por qué no te avientas el tiro tú solo? No. Bastante hago con ponerla aquí. Ya lista para llevarla para el otro lado. Entonces nada más es cosa de que tú digas a quién sugieres para el gale. Tiene que ser alguien de confianza. Pues el único que se me ocurre es Mauricio, tu sobrino. Bueno, si no hay otro. El único problema es el famoso retén de Mazatlán. Pero es cosa de hablar con el jefe de los federales. Eso, yo me encargo. Además, Carquinto compadre nos puede ayudar. Ese cartucho no quiero quemarlo. Pero, si es necesario. Hay que pensar en todo. De todas maneras tenemos que hacerlo. Oye, Ramiro. Hace un rato me habló a Mauricio. Aquí no sabes a quién se encontró por aquí. ¿A quién? Al pocamadre. A ese hijo de perra. ¿Y lo detuvo? Hombre, se le peló. Bueno, pues se va a hacer Mauricio el que se encargue del gale. Va a tener que andar con mucho cuidado. ¿Por qué se cabronan aquí? Oye, socio. ¿Estás seguro que confías en Mauricio? Más de lo que te imaginas. Entonces, no hay nada de qué preocuparse. ¿Cigarrillo? Sí. Oye. ¿Cuándo nos vamos de pinta a Mazatlán? No inventes. ¿Qué? ¿A poco crees que porque tu marido es un narco le voy a tener miedo? Yo no sé. De lo que sí estoy segura es de que si se entera que te estás tirando a su vieja, te mata. Bueno. Eso sí, yo lo dejo. Además, te voy a decir una cosa. Yo estoy harto de esta situación. Pronto le voy a decir toda la verdad. ¿Estás loco? No, 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 no. Yo no quiero problemas. Mejor deja las cosas como están. Pues ya te lo dije. Cuando menos te lo imagines. Vas a estar haciendo maletas y te vas a ir conmigo. Mejor ya llévame a la casa. ¿Sí? Mucho genio. Vámonos. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Dónde andabas? Ay, en la calle. ¿En la calle? Pues no que ibas a comprar comida. ¿Por qué tenés la bolsa vacía? Ay, es que me la pasé... Viendo ropa, mi amor. ¿Ropa? Mira, Camila, ten mucho cuidado. No me quieras dar una sorpresa. Ay, mi amor. Ven para acá. Dígame, señor. Si mañana sale la señora, quiero que la acompañes. No me gusta que ande sola por la calle. Como usted ordene, señor. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A cada capillita se le llega a su función. Y ahora te toca a ti demostrar qué tan buen gallo eres. No, pues sí, soy muy buen gallo. Y hasta se habían tardado. Esto es muy serio, sobrino. Acuérdese que en esto se juega la vida, ¿eh? No espantes al muchacho. Esto va para arriba y este negocio deja mucha lana. Y es hora que le entres parejo. ¿No es bueno comerse el pastel uno solo? Pues no. Que nada más diga cuándo es el primer tiro y ya está. Ay, tu tío te lo dirá. Bueno, yo tengo unas cosas que hacer. Gracias, socio. ¿Ya sabes lo de poca madre? Ayer se lo dije. ¿Crees que haga algo? ¿Quién sabe? Oye, tío. ¿Qué harías si tú te encontraras? Hoy que te tumbó a tu vieja. Así como le pasó a don Ramiro con... poca madre. Yo. Lo mataría. Pero esa vieja ya no existe. La que cuenta es la que tiene ahora. La Camila. Ya ves que se ve de cascos muy ligeros. Si un día Ramiro la llega a agarrar en una movida, no sé qué vaya a pasar. Y es que un cabrón que hace eso... se merece lo peor. Pero lo del poca madre ya pasó. Como que el coraje se queda ahí adentro. ¿Qué hubo, brother? ¿Qué quieres? De lo pronto vamos a largarnos de aquí. Porque no me gusta este lugar. Y mucho menos ver gente rondando por aquí como tú. Así que pícale. Orale. ¡Bájate! Las manos arriba. No cabe duda que se necesitan huevos para que una persona como tú se ande parando por aquí. ¿Qué es lo que quieres? Aunque tú no lo creas, quiero hacer negocios contigo. ¿Negocios? No me chiques. Mira. Yo tengo que ofrecerte y tú tienes con qué pagarme. Y lo que te vengo a ofrecer es de que yo te puedo duplicar tu capital. Parece mentira que todavía exista gente como tú. Mira, brother. En esa vida siempre va a existir gente como tú y como yo. Porque tú eres tan despreciable igual que yo. Pero algún día tú me la hiciste y yo me la cobré a la mala. Y ahora lo que te vengo a proponer es algo sin resentimientos. Sin nada. Es un business. ¿Me entiendes? Y si no le entras te voy a dejar aquí con un pinche tiro en la cabeza. Una vez. Es tan bien. Habla, pues. Mira, brother. En el tiempo que anduve fuera conocí mucha gente. Anduve moviendo polvo y aprendí muchas cosas. Y yo le entré a la química. Ahora todo se hace a la europea. Le meten a la langa cuanta madre existe para que te pegue igual o peor. La cosa es de que te rinda. Es un corte poca madre. Y yo estoy dispuesto a duplicar lo tuyo para mandarlo allá al mercado chico como la ves. Mira, Tomás. A mí nunca me ha interesado el mercado chico. Cabrón, te estoy dando la oportunidad de ganar diez veces más de lo que tú tienes si dices que no te interesa. Carajo. Ni modo. La lucha la hice. No te voy a matar, pero me voy a llevar tu carro por pura seguridad. Permiso. ¿Diez kilos? De diez kilos te garantizo cuarenta. Carajo. No sé a qué chingados estoy jugando, pero mi pregunta es ¿a qué juegas tú? A lo que siempre ha jugado. A esto. Consígueme el manitol y esto y vas a ver cuántas cosas podemos hacer. Lo vas a tener. Te veo más tarde. Órale. Gracias por preferirnos. Queremos ser la mejor opción para su entretenimiento y disfrute con nuestras películas y series. Somos los productores de la mayoría de las películas que presentamos en este canal. Además, apoyamos a los productores independientes promoviendo y exhibiendo sus obras cinematográficas. Como ustedes saben, las películas se muestran sin costo alguno para nuestro público. El hecho de suscribirse y compartir este canal nos permite ayudar a toda una industria y familia cinematográfica dedicada a contar las historias que de alguna u otra forma disfrutamos en familia. Su apoyo al suscribirse a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio nos obliga e inspira a realizar mejores contenidos y llegar hacia ustedes con mejores películas de la cinematografía en español. Para nosotros, es un privilegio tenerlos como nuestros suscriptores y recibir sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué crees? Que no hay de comer. No. Sí hay de comer. Ah, vaya. ¿Y qué vas a querer? Quiero hablar con tu abuela. Mi abuela todavía no junta tu cambio. ¿No? Dile que quiero hablar con ella. Ah, sí. Abuelita, ¿te habéis, señor? Llega. Te quiero proponer lo siguiente. Don Selmo. ¿Dónde está mi mujer? De eso quería hablarle, patrón. Su mujer salió como un fantasma. Nadie la vio y a nadie le avisó que se iba. Perdona el descuido, señor. No importa. De aquí en adelante el que vas a cuidar es a otro. Saca unas cosas que traigo en la cajuela del carro y las llevas al cuarto de la entrada. Sí, señor. Y ya ves, yo que pensé que iba a terminar matándome con tu marido. Ahora sí no tienes pretexto. Ya tengo que ofrecerte y no me vas a poder despreciar así como así. Pero tenemos que esperar a que regreses bien del primer viaje. Luego ya veremos. Ya verás que el primero que voy a jubilar es a tu maridito. Va a tener que cerrar porque creo que ya se las vuelve. Ya puso a Selmo a cuidar. No te preocupes. Vas a ver que pronto vas a hacer la vida. Mi amor, yo ya soy la reina. Si es que mejor vámonos. Yo creo que el cabrón va a empezar a preguntar para hacer toda la mezcla. ¿Sí? ¿O qué? ¿No confías en tu secretario? En ti es en el que no confío. Pero está bien. Te los voy a traer. No te preocupes. Me voy a salir de aquí sin tu bendición. Y ya sabes a lo que me refiero. Mira, Tomás. Te perdoné que te llevaras mi vieja anterior porque no me interesaba. Pero esta vez no voy a dudar en matarte si me haces una trastada. Y esto tengo por seguro. No te alteres, hombre. Si todo esto es derecho, uno mejor quiero es ganar menos centavos sino que está la vida. Y yo ya estoy cambiando. Te lo juro. Aparecieron unos muertos aquí cercas. Necesito que vayas a investigar qué pasó. Está bien, tío. Aquí te buscan. Es mi comida porque yo tengo derecho. No sé para qué mandas traer comida si aquí hay lo necesario. Yo confío más en esta niña que en tu patrón. Y no me preguntes por qué. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien. A ver qué me trajiste. Eso es. Muy bien. Ya sabes a dónde llevarlo, ¿verdad? Sí. Te espero más tarde para mi cena. Sí. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Manden una ambulancia al paso del Coyote y dile al médico forense que tenga un buen trabajito. Bueno pues. Hola, amiga. Vamos a ver. Muy bien. Esto me lo llevas hasta mañana a las ruinas. ¿Sí? Espérate. Esto se lo das a tu abuelita. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se puede saber qué es lo que tanto le surgía a platicar conmigo? Hoy encontraron a dos burros que fueron asesinados ayer aquí cerca. ¿Y? Pues que esos burros iban de mi parte. Un campesino por ahí dice que el que los mató fue el pocamadre. Oye, ¿no me habías dicho que tú también tenías tus negocios aparte? Bueno, don Ramiro, lo que pasa es que el mercado chico pues también deja buen dinero. Está bien que tengas tus jales, pero avisa siquiera para saber. Tú tampoco me dijiste que andas en tratos con el pocamadre. Medio pueblo te vio paseándote con él. Sabe Dios qué tratos hayas hecho. ¿Qué es lo que estás insinuando? Yo no insinúo nada. Nada más una cosa te digo, Ramiro. Que no me vayas a salir con una jalada. ¿Pero por qué piensas eso? Si es tu sobrino que está moviendo todo. Nada me garantiza que su vida no corra pelín. ¿Crees que te voy a traicionar? Tú ya me traicionaste desde el momento que cruzaste palabra con el mal nacido ese. Me estás echando a la basura. Muchas cosas. Eso tú lo hiciste primero. Acuérdate que sin mí, tú no puedes hacer nada. Estás muy seguro. Está bien. Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Y ahora qué vamos a hacer, tío? De narcos como Ramiro, está llena esta región. Acuérdate que aquí el que controla todo soy yo. El que dice quién entra y quién sale soy yo. Ramiro, el poca madre lo va a traicionar muy pronto. Y cuando eso pase, el camino será libre para nosotros. Está bueno. De cualquier manera, ya sabe que yo soy materia dispuesta para lo que usted me diga. Oiga, tío. ¿Qué le tiene tanto coraje a poca madre? Se supone que al que jodió se fue a don Ramiro. Ese cabrón ha jodido a todo el mundo. Y conmigo no se detuvo. No me vaya a decir que a usted también le tomó una vieja. Tior que eso. Se robó a tu prima, la más chica. Es que no fue a la que mandó a estudiar a Estados Unidos. Pues ya ves que no. Bueno, tío. Pues ya me voy porque tengo unos pedientes que hacer. Con permiso. Hay que estar en alerta en todo, muchacho. Así es, don Ramiro. ¡Ramiro! ¿Qué quieres? No me saques de la jugada. Mire, yo la aseguro. A mí no me asegures nada, muchacho. Estás muy verde todavía. Créeme que confío más en mi experiencia que en tus ganas. Pero si usted ya me había prometido. Uno dice muchas cosas. Ya ves a tu tío. Encomiéndate a él. Por el bien tuyo y por mi experiencia. Aquí no se puede fumar. ¿Qué? Así es que tú eres el poca madre. ¿Qué? ¿Te vas a quedar mucho tiempo por aquí? Pues nada más el necesario. Yo no sé cómo te atreves a andar por aquí. Después de lo que pasó entre Ramiro y tú. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nada más lo que la gente dice. ¿Y qué es lo que la gente dice? La misma historia de siempre. La del mafioso que se quedó con la mujer de su jefe. Nada más que esa no es mi historia. ¿Y eso? Porque yo no tengo jefes ni trabajo para jefes. Pero si te quedaste con la que eras un mujer. Ella se vino conmigo. A ver. Dime una cosa. ¿Tú serías capaz de engañar a tu marido? ¿Y cómo debo de tomar eso? ¿Te me estás insinuando? No. Como simple curiosidad. Pero yo no me quiero meter en problemas. ¿Qué? ¿Crees que no valgo la pena? No me contestaste lo que te pregunté. ¿Serías capaz de engañar a tu marido? ¿Ya ves? Entonces el problema está en él. Y no en sus mujeres. Ni en sus socios. Ya ves cuánto daño hace el dinero. Camila. Vete para la casa. Vamos a tener que mover todo esto... a la frontera. Pero vamos a ir solos. Tú... y yo. No, brother. Yo ya no me arriesgo. Ahora trabajo así... discreto. Hay mucho al año. Más de la que tú tienes. No me importa. Aquí también me voy a llevar mucho dinero. Lo que ganas en esto... no se compara con lo que nos vamos a meter... al llevarnos todo esto. Ya... te dije. Pues entonces vas a tener que trabajarme... otros 20 kilos. ¿Está bien? Tu boca es la medida. Mañana hasta la semana. Hasta luego Juanita. No. No. ¿Qué tienes? No puedo dormir. ¿Y ahora qué te pasa? Ha de ser el perigo que me dio tu socio. Oye... A propósito... Hay algo raro en él. Es demasiado labioso. Si lo conocieras como yo... pensaría en las peores cosas. ¿Y entonces por qué confías en él? No es confianza. Es dinero. Ese hombre conoce demasiado el negocio. Aunque reconozco que no son de desviado. Y en esto... hay que guiarse por su propia intuición. Pues por eso. Yo no confío en él. Te siento que va a pasar algo mal. A lo mejor ya está pasando. No. No. Mañana tengo que levantarme temprano. Ya llegó tu desayuno. Gracias, Mel. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? Toma. Voy a llevar esto pronto para que regreses a la funda. Adiós. 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 De veras que no tengo madre. Pobre chamaca. No sabe ni qué está haciendo. No. No. Pobre chamaca. Mauricio, qué bueno que llegaste Necesito que busques al pucamadre por todas partes Y que me lo arrestes Algo me dice que pretende goder parejo No te preocupes, tío Que yo también le tengo guardado lo suyo Nada más déjate que termine los pendientitos que tengo Y luego lo agarramos ¿Por qué no se tarde mucho ese pendientito? Porque ya me hubo que saber qué carajos pretende este vato Ya te dije que te tranquilices Y dalo por hecho Bueno ¿Con el licenciado Jarquín? De parte de su compadre Compadre, ¿cómo está? ¿Hablar de amigo? Mire, compadre, le hablo porque necesito urgentemente su ayuda Voy a hacer un viajecito Y me urge que me limpie el camino Como usted sabe Ese retén federal de Mazatlán Siempre hemos tenido problemas con él ¿Dinero? Claro que hay mucho dinero Más del que usted se imagina Está bien, compadre Espero su llamada Este negocio va a ser el último Y por lo mismo El mejor Y entre las patas me voy a llevar Al pendejo del poca madre habilidad Keyendo Y Y ¡Gracias! ¿Qué? ¿Ya tan pronto la comida? Sí. Está bien, pásale. Ya sabes lo que pasó entre Ramírez y mi tío. Pues algo sé de eso, no mucho. Pues resulta que tu maridito se asoció con el poca madre. No sabe cómo esté la cosa. No sabrás tú algo. Pues lo único que sé es que este güey tenía un cerro de perico en la bodega. El perico del cabrón. Con decirte que me vi y no pude dormir en tu hogar. ¿Estás segura de eso? Claro, ¿por qué? No, por nada. ¡Tío! Y te imaginas lo que acabo de escuchar. Eh, ahí te va. Eso que me dices está muy grueso. Yo dudo mucho de que este cabrón le esté ayudando a Ramiro. Pero si tú dices que lo vieron, habrá que hacer algo. Ya decía yo que esta poca madre no podía estar aquí nada más de visita. Pero de echarles a perder su fiesta, de eso me encargo yo. Y, como piensa, esto se lo da a saco amor. Pero hasta el florete de las tiras. Ya no nos vamos a terminar ¿Qué haces? Es la que le trae la comida al poca madre ¿Por qué no se come lo que te peña a ti? Dice que tiene miedo que usted lo envenene Quiero que cuides muy bien a este cabrón ¡Que no salga de aquí! Con tu vida merece ¿Entendido? Sí, señor ¡Que no salga de aquí! ¡Que no salga de aquí! ¡Los casos de los pasos! ¡No salga de aquí! ¡Suscríbete al canal! Aquí está lo que le pediste al patrón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Se salvó? Sí, de milagro. No debiste hacerlo. Ya te dije que se metió con mi mujer. Cuando el pocamadre hizo algo parecido con tu otra mujer, le perdonaste la vida. Eso fue diferente. ¿Qué tan diferente pudo haber sido? ¿Ahora vas a defenderlo? Pues claro, Ramiro. Él es de mi familia. Tú y yo tenemos que hablar con cosa. Por tu culpa pasó todo esto. ¡Vamos! 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 Vamos a llevar este bultito. ¡Vamos! 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 No sé cómo te atreves a verme a los ojos, desgraciada. ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque otra en tu lugar andaría lejos de aquí, desvergonzada. Encontrar a su mujer con otro es a lo que se atienen los hombres que están acostumbrados a comprarlo todo, mi amor. ¡Cállate! Tú no tienes derecho a nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? Tengo entendido que el pocamadre hizo exactamente lo mismo con tu otra mujer. Y lo hizo por venganza, ¿no? Que te calles, te digo. ¡No me voy a callar, cabrón! Ya estuviste a punto de matarme. ¿Qué más me puede asustar de ti? Mira, Ramiro. Si tus mujeres le buscan por otro lado, es porque no encuentran nada contigo. ¡Nada! ¡Cállate, imbécil! Bueno. ¿Estás seguro de lo que dices? Nos vamos a ver quién resulta más cabrón. Ramiro y Jarkín creen que ya me chingaron. Pero lo que no saben es que ya les tengo bien medida la duda. Es lo bueno de tener pitarras. ¡Hijo de perra! Ahora sí, pocamadre. ¡Me vayan rezando por toda mi puta! ¡Se me va a llevar! ¡La chingada! ¡Mira! ¡Mira! Bueno Pues mi compadre Jartín, por favor ¿Qué hubo? Sí, ya le había dicho que sí le iba a ayudar, güey ¿Cómo se le ocurre hablarme ahorita, compadre? Estoy en plena fiesta No, compadre Ahora no le hablo para eso Ya no pienso hacer ese viajecito Ahora quiero pedirle un favor muy jugoso para usted Estuvo por aquí el pocamadre Y se me ocurrió hacer un negocio con él Y este desgraciado se me fue como los burros Con todo y carga ¿Que lo chigó con 30 kilos de base? Ah, no, pues ya dé por muerto a ese vato ¿Que si lo conozco? Claro, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Y qué viene por esta zona? No se preocupe Está hecho ¿Con quién hablarás? Nunca me pregunté con quién Y ni de qué Y ahora me voy Porque mañana tengo que detener un inicio Carayza Vámonos Sí, señor Señor, ya peinaron la zona Y el resultado es negativo Tiene que pasar por aquí No le quedó otro camino a este cabrón Chorá No le quedó otro camino a este cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!